María Fernanda, nos acompaña el abogado Víctor Anchundi, intendente de compañías de Guayaquil, con quien vamos a compartir una parte esta mañana y conversar sobre la nueva ley para las inmobiliarias. Coméntenos un poco de los aspectos que se modifican en la ley de compañías y aparentemente estos incisos que regulan los procesos de las empresas inmobiliarias. Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad para explicar un poco esta normativa. No es ley, es un reglamento que la intendencia de compañías... Ok, reglamento, vale. Correcto, reglamento. Se encuentra a aquel nivel. Como lo comentaba hace un momento, los cambios que la superintendencia de compañías pretende hacer es eficiencia y sobre todo control. Pero un control para garantizar a la comunidad, a la sociedad. No somos ya unas islas en las instituciones y actuamos coordinadamente con otras empresas. Consecuentemente, ya no queremos ser reactivos, sino proactivos. Ante sin número de irregularidades que todos conocemos, lo que la superintendencia pretende con esta normativa es dictaminar los aspectos y características que deben de tener este negocio de las inmobiliarias. Pero ni mucho menos con el ánimo de entorpecer, sino de garantizar a los ciudadanos. ¿Cuál es el macro o el entorno que este reglamento regula en la constitución, desarrollo de las empresas inmobiliarias? Abogado Víctor Anchundi. No es ni más ni menos que recoger todas las disposiciones que ya han existido. No estamos creando nuevas disposiciones. Como ejemplo, entre los requisitos que se están exigiendo en esta reglamentación es que todos aquellos que inicien el negocio inmobiliario sean dueños del terreno o dueños de derechos fiduciarios. Que los dineros que están recibiendo de los compradores sea destinado a eso, a la construcción de la vivienda y no sea dirigido a otras actividades. De tal suerte que estamos pidiendo que se creen encargos fiduciarios o fideicomisos. Y sobre todo, lo más importante, que antes de iniciar los proyectos inmobiliarios cuenten con los respectivos permisos municipales. Como les indicaba, en los incidentes irregularidades que hemos advertido, antes de esta normativa, teníamos proyectos inmobiliarios que no eran dueños del terreno, que no contaban con los permisos municipales. Lo básico, no estamos creando nuevas normas. Estamos en nuestra reglamentación recogiendo las que ya existían. Son exactamente las 8 y 6 minutos. Para los afectados, doctor, para los afectados de las inmobiliarias que terminaron llevándose el dinero y las esperanzas de quienes tenían ya por adquirir una casa. Viene un poco a destiempo. Cuando usted dice esta normativa ya existía, lo que estamos es simplemente volviéndola a poner, exhibiéndola y tratando un poco de socializarla. Ellos ya perdieron la posibilidad de recuperación de sus dineros. Como le indicaba en su momento, esta normativa ya existía. Había la obligación de no iniciar proyectos inmobiliarios si no tenían los permisos municipales. ¿Quién es el llamado a verificar si tenían o no los permisos municipales? Otro de los aspectos es que no eran dueños los terrenos. Por tanto, estábamos deambulando en campo de la estafa. Ahí están iniciados los juicios en las instancias correspondientes, fiscalías y jueces penales. Nosotros, con nuestro reglamento, queremos en un solo cuerpo normativa, tener claras las reglas del juego. Son exactamente ocho y siete minutos. El abogado Gustavo Ramírez continúa con la entrevista. Abogado Anchundia, no, en todo caso es loable, porque la ciudadanía debemos entender que esta es una forma para prevenir la posibilidad que por cuestiones procedimentales tan básicas como el permiso de construcción o la propiedad sobre el terreno, se puede evitar estafas con relación a personas que hacen sus inversiones para obtener una casa. Correcto. Y esto es una vía en doble sentido. Las autoridades de control y también los ciudadanos. Invito a los ciudadanos que verifiquen, que revisen con las personas que están haciendo negocios. En ese aspecto, la superintendencia y compañía, a través de su página web, www.supercias.gov.es, pueden acceder los ciudadanos directamente para revisar con qué compañía están negociando. Si yo le voy a entregar mi dinero, mi cuota que tanto me ha costado a una compañía que no ha presentado a la superintendencia, balances por más de dos años, alguna alerta me debe de producir y no darle el dinero. Invitamos a que la ciudadanía visite la página web de la superintendencia para que revisen con quién van a negociar. Ha habido muchas estafas que se ha tomado esta iniciativa de control transaccional o de dar cierto marco, parámetro, abogado Anchundia. Más que las estafas que son de conocimiento público y no han recogido los medios, es la preocupación de las autoridades de control para garantizar, no garantizar, para dar una herramienta a la ciudadanía. Porque los ahorros de toda la vida representan y afectan el patrimonio de la familia. Preferimos que los ciudadanos realicen esta investigación antes de luego lamentarse por haber perdido el dinero. Son exactamente 8 y 10 minutos, María Fernanda. Hay un malestar expresado por parte de los pequeños constructores. Aquellos que tienen un movimiento de entre 500 mil y un millón de dólares. Dicen que para ellos se les dificulta cumplir con los requisitos, como por ejemplo tener el 30% del capital necesario para comenzar algún tipo de urbanización. ¿Tiene asidero la preocupación de los pequeños constructores? Entonces, el objetivo de las autoridades de control es vigilar y garantizar los ahorros de la ciudadanía. Si es mucha la inversión para los pequeños, pues hay más de un mecanismo con el cual pueden realizar sus actividades mercantiles. El fideicomiso. Ahí los fideicomisos, ahí los préstamos a los bancos. Y no pretendo ser demasiado fuerte, pero si los recursos no son para tener ese tipo de inversión, existen otras actividades mercantiles que pueden desarrollar. Son exactamente las 8 y 12 minutos. Aprovechando que lo tenemos aquí a nuestro intendente de compañía. Coméntenos un poco cómo va la actividad de la intendencia. Cómo va esa aspiración de que era reducir el tiempo de constitución de las empresas. Cómo anda ese tema. Sí, es uno de los objetivos principales de la institución como tal. No solo de la intendencia de compañía de Guaquil. Y no solo de la superintendencia, sino de varias instituciones con el proyecto de reformas a la ley que se encuentra en la asamblea. Precisamente, uno de estos objetivos es disminuir o limitar procedimientos burocráticos que los que se llaman es de forma. ¿Para qué? Para que la superintendencia se concentre en lo que debe hacer y debe haber hecho toda su vida. Controlar. Nos agotamos en procedimientos previos a que se constituye una compañía. Con la compañía recién se constituye, pues no hay mayor peligro. El peligro o el control está dado cuando este ejerce su activa mercantil. Entonces, al disminuir los pasos y el tiempo en la constitución de la compañía, privilegiamos nuestra labor de control. Se encuentra en buen camino ya el proyecto de reformas a la ley de compañías. Aspiramos y proponer a la ciudadanía próximamente proceso de constitución en tiempos récords de seis horas. Pero insisto, no es solo labor de la superintendencia, no obstante lo está liderando. Es un trabajo en conjunto con otras instituciones también. El abogado Víctor Anchundia, intendente de compañías de Guayaquil, nos ha acompañado en esta mañana. Nosotros vamos a un corte comercial agradeciéndole infinitamente por su presencia. Gracias a ustedes.